¡Hola! Vamos a ver ahora el verbo venir en francés, el tiempo futuro, ya que es irregular. Vamos a ver cómo. La forma infinitiva es la misma, es la pronunciación que es diferente. Se dice venir, pero claro que como la E tiene ese sonido de E, cuando hablamos lo podemos quitar para decir venir, venir. Es la manera normal de decir este verbo. Ahora nos vamos a interesar a la primera forma del futuro, yo viendré. La parte final parece al español, pero hay una I aquí que interviene, yo viendré, y por eso la forma se dice irregular. Con la misma razón el sonido E del sujeto existe una contracción y aquí podemos decir yo viendré cuando hablamos normalmente, yo viendré demain, te voir, yo viendré te voir demain. Tu viendras, bueno la misma irregularidad con la letra I adicional, vendrás y aquí no hay posibilidad de contracción. Tenemos il viendra para vendrá y se acuerda que por el sujeto il podemos quitar la L cuando hablamos, así que decimos algo como y viendra, y viendra te voir. La misma cosa por él viendra, también podemos quitar la L, ella vendrá y se dice él viendra, él viendra demain. El sujeto on, on viendra para expresar el plural, vendremos, el propio plural ahora, no viendra, siempre la misma irregularidad, vendremos, no viendra, no viendra te voir, vous viendrez, vous viendrez, sabiendo que vous significa usted, ustedes y vosotros. Tenemos il el plural ahora, ellos, il viendra, y la misma regla que el singular, la L desaparece cuando hablamos para decir y viendra, y viendra te voir. Él viendra, claro que aquí vamos a decir la misma cosa, él viendra, él viendra demain. Bueno, ¿qué hemos visto en esta lección? Para hacer un resumen del tiempo futuro de ese verbo venir, bueno, tenemos todas las formas aquí, yo viendré o j'viendré, tu viendra, il viendra, y viendra, él viendra, on viendra, nous viendrons, vous viendrez, il viendra, él viendra, tenemos también el futuro próximo ahora, que se forma con el verbo aller, y vamos a decir je vais venir, aquí escuchamos intensamente la prononciación del verbo venir, je vais venir o je vais venir, je vais venir te voir, tu vas venir, il va venir, elle va venir, on va venir, ok? Bueno, un pequeño texto ahora, para mejorar la prononciación, primeramente de forma normal, allo, oui, je viendrai demain, tu viendras avec les photos, oui, et les enfants viendront aussi, bien sûr, tu penses bien qu'ils vont venir, ils ne veulent pas manquer ça, super, on viendra vers 15h, ça te va, oui, pas de problème, je t'attends demain. Bueno, ahora, vamos a mejorar eso y hablar como un verdadero francés, este mismo texto, allo, oui, je viendrai demain, otra vez, si lo quiere repetir conmigo, allo, oui, je viendrai demain, tu viendras avec les photos, oui, et les enfants viendront aussi, bien sûr, tu penses bien qu'ils vont venir, bien sûr, tu penses bien qu'ils vont venir, ils ne veulent pas manquer ça, ils ne veulent pas manquer ça, super, on viendra vers 15h, ça te va, super, on viendra vers 15h, ça te va, oui, pas de problème, je t'attends demain, oui, pas de problème, je t'attends demain, ok, bueno, ahora, c'est fini, merci d'avoir suivi cette vidéo, une fois encore avec moi, j'espère que ça vous a plu, abonnez-vous, partagez-la, et maintenant il est temps de dire bon français.